El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski estimó que su decisión de indultar al exmandatario Alberto Fujimori quizá ha sido la decisión más difícil de su vida. En un mensaje emitido el lunes 25 de diciembre, el presidente dijo que se basó en razones humanitarias y en lo que consideró mejor para el futuro de Perú. Fujimori cumplía una sentencia de 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado, por los que recibió el indulto, pero además se mereció la gracia presidencial para otro proceso en curso similar. El presidente peruano, quien tomó posesión el 28 de julio pasado, reconoció que decidirse por el indulto ha sido complejo y difícil, pero explicó que él es el presidente de todos los peruanos y no solo de aquellos que votaron por él. El mensaje del mandatario se dio luego de la segunda marcha en Lima en repudio al indulto y mientras avanza en las redes sociales la convocatoria a la tercera manifestación el jueves 28 sin descartarse una más el viernes 29. En tanto, el expresidente Alberto Fujimori agradeció en un video al presidente Kuczynski por el indulto. Queridos amigos, la noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Como comprenderán, esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. Notimex